hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal el autocaravanista bloguero bien en esta ocasión lo que vamos a hacer es cambiar la goma de una ventanilla dometic yo ya la compré así y aquí se aprecia que está rota y por ahí pues me entra algo de agua entonces se aprovecha para comprar la nueva que la tengo aquí este es el perfil y vamos a ver cómo se nos da en primer lugar lo que tenemos que hacer es abrir los cuatro pestillos bueno aquí vemos el modelo de la ventana el tamaño que son 1450 x 700 y ahora vamos a abrir la ventana hasta su punto más alto ahí y empezamos a retirar la goma vieja a medida que vamos poniendo la nueva vale esto simplemente veis el perfil pues es encajarlo en el canal entra perfectamente y no se mueve ah 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 Puede haber algún tipo de complicaciones A la hora de retirar A ver con este alicate Parece que va saliendo Espero que no tenga Más como este Vamos a ver que tal va entrando Bueno, solo parece Que afecta Ahí, a ese tramo de ahí Aquí arriba también No, pero eso es porque La goma está podrida Pero vemos que sale perfectamente Vamos introduciendo Seguimos introduciendo nuestra goma Nueva En verdad me ha salido cara Han costado cerca De 50 euros Me parece que han sido Hola a todos y bienvenidos una vez más A mi canal El autocaravanista bloguero Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer Es cambiar la goma De una ventanilla Dometic Yo ya la compré así Y aquí se aprecia Y aquí se aprecia Que está rota Y por ahí pues me entra algo de agua Entonces se aprovecha para comprar la nueva Que la tengo aquí Este es el perfil Y vamos a ver como se nos da En primer lugar En primer lugar Lo que tenemos que hacer Es abrir Hola a todos Y bienvenidos una vez más A mi canal El autocaravanista bloguero Bien, en esta ocasión Lo que vamos a hacer Es cambiar La goma De una ventanilla Dometic Yo ya la compré así Y aquí se aprecia Que está rota Y por ahí pues me entra algo de agua Entonces se aprovecha para comprar la nueva Que la tengo aquí Este es el perfil Y vamos a ver como se nos da En primer lugar Lo que tenemos que hacer Es abrir los cuatro pestillos Vale Bueno, aquí vemos El modelo de la ventana El tamaño Que son 1450 x 700 Y ahora vamos a abrir La ventana Hasta su punto más alto Ahí Y empezamos a retirar La goma vieja A medida que vamos poniendo La nueva Vale Esto simplemente Veis el perfil Pues es encajarlo En el canal Entra perfectamente Y no se mueve Y no se mueve A medida No se mueve No se mueve La ilusión Y no se mueve La consegu Grace Lo de esta Y no se mueve de complicaciones a la hora de retirar. A ver, con este alicate, me parece que va saliendo. Espero que no tenga, se puedan solapar. Y quede bien pegadito. Bueno, no se nos pasa un poco, cortando de más. Ahora sí, va perfecto. Las dos gomas juntan ahí perfecto. Repasamos un poquito por todos los lados. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, no me ha quedado muy bien. Por aquí arriba está perfecto. Es mejor siempre pasarse a quedarse cortos. Vale, pues bueno, pues ya está. Ha quedado ahí bien solapado. Pues nada, chicos. Se acabó el brito de hoy. Nos vemos en la carretera.